Yo, que estás hablando de tu barrio, di, si vives a 50 millas de allí Hay que pensar y no dejar que decidan por ti Si no tu vida será un sinvivir, fatality fin Cateo y dinero, peligro, pero ¿qué más da si tu voz le gusta esa modelo? Sacanija como yo, pesa 55, no quiere tocarte la primera cita, bingo Hace un buen día pa' matar a un millonario, tratarme con sus animales domésticos barrios Estuve en tu balcón en pelotas chillando, tengo el caparazón de una dura tortuga De Florida trepando, ando por ese árbol hecho de carne humana y trozos de brazos flando Que no de qué, yo nunca pierdo la fe, el justiciero llegó, pero estaba mejor sin él Cuando el sol se esconde en mi cementerio de pie, tengo un sitio en el infierno hecho de papel Si te rogan con la tele más que con el hash, ¿tú viste un flash? Cuando viste mi concierto loco al terminar, pa' mí la droga no son creatividad Confiesa, fumo el polen de los dioses persa, nuclear como si caso te pica Llevo cuero, nylon, tensión, pelo, licra, un látigo, ayer, todo bien Cada día barbacoa afuera, hoy América me bombardea, mi forma es europea Final fatal, los voy a envenenar, como desfiles de modelo en Milán La noche acaba que van, el despan están, echa las presiones, las llaves al mar Siendo sincero te quiero, por ti yo muero, pero si estoy muerto ya El justiciero El justiciero El justiciero El justiciero Dame tu jame, tu chale y tu goberman, buena idea, wakeboard, da igual la marea Se me va la boca y es tu culpa, estoy delirando en un sofá y no quiero trifulca Pienso que mi lenguaje es Catrina, encima de tu coño, no hace falta subir al escenario con nombre de actor porno Nunca han tenido un kilo entre sus manos, yo sí, no sé si estaba corta, se colía al laboratorio Ponte friso en esa boca niño chico, si no vives lo que dice al menos pide permiso Cago con el peso de un piso, que alguien me trafuega sin aviso Bébete ya esa botella, soy la furia concentrada Algunos me llaman a casa y otros me quieren matar Que me apaga la entrada, nunca es una estafa Traga, mi chaguarma, carne de jirafa Chota, lanza, bombas en tu zanja Obrero tosalido, ya no dice cosas cuando pasa Viste una peli, se llama Auditium Te la recomiendo, primo, asesino, quédate en casa Los tatuadores del infierno, ahora son el gobierno Los materiales superficiales no existen, en serio Te enteras de cual son tus deberes fieras Recursos naturales, cerveza en la nevera Yo soy el deide, la independencia Te entera, la calle en la antena de esta verbena Esos holteros han dominao, no son mis colegas A ver si aprendes y deja a la gente vivir como quiera Vacila de tu casa y de tu coche, dicen mucho de ti Y si, si tú no te escapas en sí Tranquilo soldado, llegas al cielo Por ser un mortero, te gustan las armas El justiciero El justiciero El justiciero El justiciero El justiciero El justiciero El justiciero